Vamos de tema y le damos la bienvenida a un nuevo segmento que a partir de hoy, cada 15 días, tendremos en Puntal AM. Estamos hablando de la columna de Novo García y Asociados y le damos la bienvenida ya a Ezequiel Blencio Falco, abogado. Hola Ezequiel, bienvenido. Hola Paula, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, bienvenido. Hoy vamos a abordar, y lo vamos a hacer cada tanto, diferentes temáticas, ¿no? Que tienen que ver con la defensa del consumidor, a grandes rasgos, hoy puntualmente una de ellas. Así es. Bueno, como vos bien decís, el derecho del consumidor es algo que hoy nos toca en cualquier tipo de relación comercial prácticamente que vivimos día a día. Hoy particularmente lo que vamos a hablar es, bueno, sobre los vuelos, las compañías aéreas, las aerolíneas y los problemas que por ahí pueden presentarse para los viajeros, no solamente a raíz de lo que por ahí mayor impacto tuvo en el último tiempo, que fue la pandemia, sino en general los inconvenientes que por ahí es los que se ven sujetos en cualquier tipo de viaje, desde antes incluso. Por ejemplo, este caso, que te voy a pedir que nos expliques bien, es del 2018, previo a la pandemia, una pareja riocuartense que tenía comprado sus pasajes para ir a San Marten, y la, bueno, tuvo un inconveniente que justamente ocurría un huracán en ese momento, el Katrina, recordemos, y no pudieron concretar el viaje y no solo eso, contame. Así es, bueno, esta es una familia en realidad, o sea, una pareja también con sus hijos, que habían planeado sus vacaciones familiares para el mes de enero, y bueno, a raíz justamente de que en los meses previos al despegue del avión sucedió este fenómeno natural, por una cuestión lógica, en su momento se atrasó los vuelos y se le suspendieron el viaje. ¿Qué empresa era? La empresa era Copa Airlines. Allí no terminó todo, porque es una situación esperable, lógicamente, que ante ese fenómeno el viaje no puede realizarse. La cuestión se suscitó cuando ellos toman conocimiento de que ya podían empezar a viajar, en tanto la empresa ya se encontraba realizando vuelos hacia ese destino, y bueno, por motivo que desconocen, sus pasajes, sus cinco pasajes, nunca le fueron reprogramados. Pasó el tiempo y le empezaron a ofrecer opciones que por ahí eran inviables. Ejemplo, lo llamaban y decir, salimos a Miami y mañana tenemos esta opción. Claro. Imagínense que una familia que haga planes de vacaciones familiares para un mes específico, porque es el momento en que por las obligaciones académicas y laborales se podían organizar, era totalmente inviable esas propuestas, entre otras. Y bueno, a raíz de eso, la familia comienza un reclamo en defensa del consumidor, en la instancia administrativa, donde no obtienen tampoco respuesta, y ante esa situación, bueno, vienen a la estudio, nos consultan, y nosotros interpusimos en su momento, en diciembre del año 2019, una demanda con el objeto principal y central de que en realidad le entregaron los pasajes. En tanto, la pretensión de ellos siempre fue gozar del viaje. Claro. No estaban buscando un rédito económico, ni tampoco sacar algún tipo de provecho, sino solamente que se les respetara el contrato que habían celebrado. Bueno, esa era la pretensión principal. Luego de tramitado el juicio en el juzgado federal local, el juez federal de la ciudad de Río Cuarto, recientemente, hizo lugar a la demanda y le reconoció a esta familia y ordenó a la empresa que entre los cinco pasajes que le eran debidos, tal y como fueron contratados, que eso es lo importante, para el mismo destino y en la misma época del año. Claro. Porque por ahí, en otras instancias previas, no solamente en este caso, lo que suele ocurrir es que le ofrecen por ahí otros destinos o en épocas o en temporadas distintas a las que fueron contratados. Claro, ¿no? Y en el caso de lo que mencionabas recién, ir a Miami, por ejemplo, necesitas una visa y un montón de cuestiones que no tenés el tiempo y a lo mejor no tenés las ganas de ir a ese destino. Exactamente. Y además no solamente eso, y es algo que es muy importante, que por ahí el problema principal o que uno enfrenta cuando tiene un inconveniente con una compañía aérea es que le otorguen los pasajes. Pero hay un montón de otros servicios que uno puede haber contratado en el destino y que ya se encuentran pagados y contratados y que, en definitiva, si uno no puede viajar, no puede obtener esos tickets para ese lugar, en definitiva los termina perdiendo. Y esa es una cuestión que no es menor en estas situaciones. Pero está bueno que lo cuentes porque la gente por ahí no sabe cómo proceder. Primero, defensa del consumidor, administrativamente no se pudo resolver. Se inicia la fase judicial a través del estudio y se obtiene esta sentencia favorable, en este caso, para esta familia. Exactamente. Y la sentencia no solamente recepta el pedido nuestro de que le otorguen los cinco tickets en la época del año que habían contratado, sino también le impone a la empresa una sanción económica, una indemnización en concepto de daño moral por, digamos, todos los padecimientos que se vio enfrentada esta familia a raíz de la falta de respuestas, de los destratos que habrían sufrido durante todo este tiempo. Imagínate, han hecho horas y horas y horas de llamadas telefónicas sin ninguna respuesta. Sí, la angustia que implica, que significa reconfigurar un viaje. Sí, para unas vacaciones en familia quiere un momento por ahí de goce, de placer, y termina siendo un sufrimiento, una indemnización por daño moral y también una indemnización por daño punitivo, que se denomina en lo que es el derecho del consumidor, que es específicamente una sanción a la empresa, que ha incumplido con las normas protectorias del consumidor, una sanción que es ejemplificatoria, es decir, para que la empresa no cometa nuevamente ese tipo de comportamientos con los consumidores. Claro, bueno, y entonces, ¿tuvieron los tickets? ¿La familia pudo viajar? Todavía no, porque la sentencia ha sido apelada, pero ha sido apelada por la empresa. ¿De qué plazos estamos hablando? Esto ocurrió en 2018. Todo eso llevó un tiempo administrativo, se llevó el estudio, ahora está la sentencia favorable y ahora cuánto más falta. Ahora tiene que resolver la Cámara Federal de Córdoba, que, bueno, el expediente recién ha sido elevado a la Cámara, bueno, llevará un plazo quizás bastante menor a lo que tramitó, a lo que demoró la tramitación en la primera instancia, que es en el juzgado local, a los fines de ver si se confirma la sentencia en este sentido. Bueno, pero está bueno saber que hay herramientas de las que uno dispone, porque vos decís, bueno, pero desde el 2018, imagínate todo lo que, para un viaje ya ni quiero hacerlo, por todo lo que pasa. Pero digo, hay elementos... Por supuesto, incluso hablando de las cuestiones de apelaciones y de tiempos, y de esta sanción de daño que te comentaba, también recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó una sentencia que condenó a una aerolínea imponiéndole una sanción de daño punitivo, que es la primera vez que la Corte resuelve en ese sentido. Así que ya desde el máximo tribunal de la nación hay también precedentes favorables, digamos, a los pasajeros que se ven complicados con sus vuelos. El daño punitivo implica que no puede repetirse o que no debe repetirse ese tipo de falta, digamos, por parte en este caso de Copa, la compañía. Pero ¿cómo se controla? Claro, bueno, esa es una gran pregunta. Claro. Es una sanción que se le impone y es económica. Tiene el objeto, digamos, con el que fue creada el espíritu de esta sanción, es justamente imponérsela para que ese tipo de comportamiento no se repita nuevamente porque una empresa que es una proveedora de un servicio o vende un producto, es masivo, digamos, el desarrollo de su actividad. Entonces, para evitar que en otros casos se comporte de igual forma, se le impone esa sanción. Claro, después si incumple debe ser una pena mayor o una multa mayor. Entonces, la empresa deberá abstenerse para no agarrar. Por una cuestión económica, porque no hay, en este tipo, digamos, de conductas, no hay una sanción como por ahí en las conductas de las personas físicas, que es una sanción penal. Las sanciones son económicas. Bien. Esa es la consecuencia. Bueno, pero está bueno hablar de estos temas porque ahí vamos ahí como desentrañando dudas para saber cómo proceder, porque uno por ahí no cuenta con todas las herramientas y yendo al estudio jurídico, no hubo García y asociados, no podemos sacar la duda. Ese quiere un gusto. Y cada 15 días vamos a estar siendo visitados por alguno de ustedes, ¿no? Así es. Si no, soy yo alguno de los colegas. También, bueno, en esta cuestión, los créditos por el doctor Gonzalo García, que trabajó conmigo en esta demanda y en este caso. Así que, bueno, por ahí lo tenemos, por acá, dentro de poco. Muy bien, será bienvenido. Muchas gracias. No, gracias a vos. Hacemos una pausa, un punto de ley y ya seguimos.